Daniel, vengame Tenemos Dani vs Bet, has visto Que ya no se si empezaron, creo que ya empezaron Si, ya empezaron, has visto un clip wey que Esta como en un video de Iber Match Up Gaming De un Una vez que fue un Chausie Mention Ah si, Dani? Si, claro que si, el Yoshi's Story no? Claro que si Che, me encantan los gritos de Gilberto wey Claro, pinche Gil es el hype A Dani ahí le dio miedito a ser Picado por el pinche Por la pinche espada Vamos a ver si, Dani es capaz de ganarle a Bet Bien amigo, muy capaz Y más a sumarte, cuando anda en el mood Más a sumarte, si Cuando anda en el mood, Dani puede ser Un jugador muy peligroso y ya todos hemos visto Aquí de todos modos Bet con la ventaja, bien, buen el nera Va que Wey, aparte me pasé idiota wey Todo el tiempo que me tenía que agarrar de Lettree No me agarraba de Lettree Bien ahí, va por la ni Claro que si Tres stocks each Y uno con 34 Yo creo que sin pedos si la puede ganar esta mi hermano Daniel Darnek, cutete Darnek Team Chabelo cutete Darnek Ok, bien ahí El graba, el Rau graba amigo Buena, buena Dos uppers ahí, va por el backer Side D Yo hubiera hecho Ok, buen backer en el reed ahí, en el rolas adentro Ahí fue, en mi opinión, por un shield drop predecible Dani Le castigó ahí Bien Betgar Bien, se cuelga Oh Oh, y Dani Oh Nada más por el lag de Marte en el up B no pudo castigarlo ahí Betgarajá Pero Estuvo peligroso eso que intentó Viene el hack dash ahí Otra vez sweet spot Viene el upper Rodilla Otra vez, como nada Nada predecible Ok, acabo de recibir la toallita de amor de Daniel Con toda la cara Viene el up, intenta cancelarlo con la plataforma Le falló ahí el Fletch cancel y Al menos la martita se ayuda bastante Dos stocks each Bien Dani con el spacing y el movimiento amigo Intenta Imagínate que la gane Yo creo que no es capaz y se juega bien Intenta castigar ahí a Bet siendo rápido y con reflejos Cuando ve que Bet no está haciendo nada Ahí va rápido con la velocidad de Capi y alcanza a castigarlo Últimamente me dice bastante que Que prefiere irse por el Rida por la reaction Eso puede ser un problema bastante grande Tal vez también Digo, es que No sé Viene el gentleman Se cuelga Con centro del stage ahí Darny Va por la knee Y falla el tech Falla el tech Darny le cuesta el Edgar y le cuesta el stock Last stock Para ambos jugadores Una pequeña ventaja para Para Edgar Que aparte tiene El momentum Vamos a ver si Darny puede cambiarlo Tiene momentum Es que jugó contra mí Y se prendió en cabrón Claro, claro Bien, ahí arriba de la plataforma Es por lo mismo que les digo Que a mí no me gusta tanto Battlefield En contra de Mart Siendo fast faller Uy, va por un up tilt Ahí medio extraño, Dani Tal vez quería quitarle el salto Sí No, ya vale Buscó el subpot Y ya eso es todo Para este capi Es que Edgar Aplica la de decir Battlefield desde el inicio Sí Es lo que justo decíamos Marco y yo Que De hecho yo también En lo personal Me gusta mucho Battlefield Pero Solamente contra Mart Me limito Porque Al menos en lo personal A mí me afectan mucho Las plataformas Que me pueda Ensartar su tipper Desde la plataforma Sí, está muy mamón No, no No se siente nada bonito Decide Final Destination Dani Tal vez quiere un juego Un poquito más lineal Y Castigar Con la velocidad de Capi Pero Es que el nivel de reacción Que tiene Edgar Es muy muy mamón Y Con un tech chase básico De A cualquier lado A cualquier throw Salió pito Edgar puede sacar así Un 0 to death Así de fácil En Final Destination También el Dashence hacia atrás Que hace Edgar Y después que va por un Raw Grab O algún tipo de castigo Pero al menos se choca Con el Taunt ahí Dani Bien, ahí la rodilla Single hit Nair Ok Dani Bien, Dani Va a ir por el backer Te apuesto lo que quieras Mira, bien ahí Seguro con el combo Y cerró el stock fácil Nada Qué buen mixo Va por un Nair ahí Buen power shield De parte del Bedgar Empiezan los tilts El Grab Cómo no Reflejos de Bedgar Ahí está Es lo que les digo Reaccionó al stomp Y vaya, vaya pito Bien Uptrow Uper, uper Un backer ahí Ya gastó su salto Dos stocks each Va por la soft knee Ahí siendo invencible Dani Pero se deja muy expuesto Y otra vez recibe un Grab De parte de Edgar Buen cross up Un cross up Nair De parte de Bedgar Evitando el shield grab Su spacing con los firsts Un demasiado grande Uy, el Der Buen stomp De parte de Dani Uy, intentó reaccionar ahí Todos esperarían Un ligero para atacar Buen tech Dani quiere ir Quiere escapar Pero recibe un tipper Por homosexual Y querer irse Sí Bien, ahí el Reader En el dash dance De hacer equal De las cosas Side B peligroso Ok, Dani Bien, buen dash dance Ahí intentando Explotar el lag De los movimientos de Mart Pero Bedgar Se ve muy Seguro, amigo No lo veo La mejor pista de Mart Entonces Otra vez otro side B ahí Que simplemente Se hace para atrás Y lo castiga Ahora sí Le 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 Bien, le 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 Dash hacia atrás Tiene que hacer un Grappi Hacer un Un Zero to Death Un Johnny Stock Un Darneck Stock Crouch cancel a SNR De parte de Bedgar Y eso va a ser todo Y eso va a ser la verdad Ese crouch cancel Le costó el juego a Dani Dani ahí sabiendo que puede Que tiene el potencial Para vencer a Bedgar Un poquito Pues cabizbajo, ¿no? Cabizbajo un poquito De que sabe que puede Pero pues Bedgar Ahora le penetró Toda la cabeza Va Voy contra el Marco Al ratito los alcanzo